Hola chicos, álgebra 21. Bueno, nos hemos repartido ya los ejercicios, yo abusando, para eso soy el profe. Te han tocado estos, que te doy aquí la respuesta, que no te llevará a hacerlo más de 5, como mucho, 10 minutos, bueno, ni loco, los harás enseguida. Y a mí me han tocado el 98 y el 101. El 98 ya lo tengo aquí copiado. Ay, por cierto, que no te he dado los ejercicios. A ver, te los doy ahora, te los pongo un momento, así ya puedes hacer captura de pantalla, ¿no? Vale, venga. Sistemas caseros, pero bueno, ojalá funcionen. Borro, que de esto ya tienes constancia, para hacer el 98, que es uno de los dos que me toca a mí. Dice 3x2y menos 3xy2 más y 3 menos, abre paréntesis, 5x2y más 2xy2 menos 3xy. Bueno, un monomio menos otro monomio más otro monomio menos un polinomio. Restar sustracción de polinomios. Este signo, que en los ejercicios anteriores ha ido con menos, o sea, lingüísticamente, aquí ya nos lo pone matemáticamente. Pero lo que hay que hacer es lo mismo. ¿Qué era? Que este menos se va con el paréntesis. Mira, como yo ponía en clase a los chicos. Digo, mira, mira, mira cómo se va. Le ponemos alitas y se va el paréntesis con su signo menos. ¿Y quién se queda adentro? Pues se queda esto. Oiga, pero el 5 entonces, ¿qué signo tiene? El 5 tenía más. Pero como al marcharse el menos les ha pasado la orden, a ver, cuando me vaya yo, todos tenéis que cambiar de signo. Todos los que están dentro de mí tienen que cambiar de signo. ¿Por qué? Porque yo tenía menos. Entonces, muy obedientes, muy obedientes, verás cómo se van a poner aquí. Empezamos por este. 3x2y menos 3x2 más y3. Y ahora, muy obedientes ellos, dicen, yo era más, invisible, ahora soy menos. x2y, x2y, menos 5, menos 5x2y. Y ahora más, ahora seré menos. Menos 2x2, x2, menos 2x2. Y el y3, lo mismo, este más en menos, menos 3y3. Menos 3y3. Tenemos en cuenta ese pequeño detalle que donde no hay coeficiente sí que lo hay, que es el 1. Y vamos a sumar los coeficientes. 3 menos 5, menos 2x2y. Menos 3 y menos 2, pues menos 5x2. Y más 1 menos 3, menos 2y3. Acuérdate siempre si tendrán dudas que no estás multiplicando. ¿Eh? Que no hay que decir más por menos. No, no, no. Que hay que ir al ascensor y decir, más 1, menos 3. Y queda en menos 2. Este ha sido el 98. Vamos a por el siguiente, que es el 101. El 101, ¿qué dice? A2 más B2, 101. A2 más B2, más 2ab, menos paréntesis. Y aquí viene el polinomio que hay que restar. Y aquí viene el polinomio que hay que restar. El sustraendo. Todos estos actuarían de minueto y este actuaría de sustraendo. A2 menos B2, más 2ab. Se irá el paréntesis y todos los que estén dentro cambiarán de signo. A2. A2 más B2, más B2, más 2ab. Desaparece y este más se convierte en menos A2, más B2, menos 2ab. Que ya os podría haber ido poniendo por semejanza. A2 menos A2, ya que no lo he hecho, lo dejamos por esta vez. Fuera. B2 más B2 son 2b2. Y más 2ab, menos 2ab. Se va. Respuesta. 2b2. Un vídeo resultón y cortito. Venga, hasta luego.